Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Y entonces fui a visitar Y entonces fui a visitar A la familia Cepeda Ellos a mí me enseñaron Cómo se baila la plena Ellos a mí me enseñaron Y la plena sí Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Llegué a la parada 15 Llegué a la parada 15 Y a cortijo me encontré Estaba tocando plena Y ese sí toca como él Estaba tocando plena Y ese sí toca como él Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Eso sí que es cosa buena Me fui pa' loísa aldea Me fui pa' loísa aldea Donde los hermanos hayanla Que como tocan la plena Nadie, nadie los iguala Que como tocan la plena Nadie, nadie los iguala Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Que buena Goza mi plena Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena En Mayagüe me encontré En Mayagüe me encontré Con canario y quinto olivo Y después que lo escuché Si no es con plena no vivo Y después que lo escuché Si no es con plena no vivo Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señores Eso sí que es cosa buena Entonces me fui pa'l sur Entonces me fui pa'l sur Voy a César Concepción Y es que la plena es de Ponce Dicen que es de San Antón Y es que la plena es de Ponce De San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Y es que la plena es de San Antón Gracias por ver el video.